Hola, Leonor. Buenos días, gracias por aceptar esta entrevista con Región y con Síntesis Puebla. Queremos conocer cómo va el trabajo en esta campaña, en esta primera etapa de la campaña para ti. Muchas gracias. Gracias por la entrevista, por permitirme llegar a más ciudadanos en este distrito. Ha sido una experiencia muy, muy, muy enriquecedora el poder regresar al distrito a platicar con los ciudadanos, con las ciudadanas, a tocar sus puertas, a estrechar sus manos, a escuchar sus inquietudes y obviamente a yo presentarles mis propuestas para poderles servir desde el Congreso. Hemos recorrido los nueve municipios, hemos ya visitado el mayor número de juntas auxiliares de cada uno de los municipios, pero aún nos falta todavía mucho camino. Estamos en este segundo mes trabajando hasta el final para poder recorrer al máximo las comunidades, las colonias y las juntas auxiliares de los municipios. Te puedo decir que hay municipios que prácticamente tengo visitados en su totalidad, como son Tecuanipa, San Gregorio Atzompan, pero aún nos faltan los otros siete municipios y sobre todo Ocoyucan y Atlixco, que son los más grandes. Todavía nos faltan diferentes lugares por visitar, pero bueno, hemos estado trabajándole muy duro y afortunadamente la respuesta ha sido favorable. Yo he escuchado muchas posturas de las personas en los diferentes lugares con muchas inquietudes, conocedoras de que hay muchas necesidades todavía por las que tenemos que trabajar, pero también convencidas de que encuentran en mí a alguien que puede apostarse por el distrito y que lo hará.